Saben que esto no es como un maratón, o sea, pero nada, bienvenido hacia mi canal Y vamos a disfrutar pues nada del contenido Nada mi gente, pues como pueden ver soy ya cabeza de martillo No literal, sino así se llama, pues déjame entrar aquí un momentito para que puedan entender Estos son los títulos que le dan a cada uno Y cada título pues, pues como pueden ver aquí hay Se vendía juvenil, cazador experimentado y luego va esto Después de esto acá, porque te dan primero, si no me equivoco, este Este, este y luego va este No sé por qué están así bien al garete, pero así es Astuto, y luego va ese de ahí abajo Pero nada mi gente, pues déjame ver Pues nada, tengo un buen ver que tengo ya varias armaduras Para que podamos ver lo mejor, vamos un momentito acá Antes de comenzar en realidad Eh, hicieron un update nuevo completamente Donde Introducieron esta área aquí Esto aquí no existía Esta área no existía aquí Nada de esto aquí Desde aquí Exactamente desde ese punto Hasta Acá Estoy haciendo demasiado como que Pero ya, bien entienden Eso no estaba Esos son los guanteletes que tengo yo en la espalda mía ahora mismo Que de hecho me estaba matando Tratando de sacar Un challenge que no puedo sacar Aquí están los Pues los guanteletes como pueden ver Aquí están los guanteletes Y eso Y uno compró el más que le guste Que de hecho Estaba tratando de hacer este challenge Que no sé cómo se hace Me he estado matando Eh, donde está el challenge Este, entrenamiento No Si, este mismo No O sea Sé que es con los guanteletes Los guanteletes Te han Concedido Tu primer conjunto De Bueno No sé Yo leo, leo, leo Y no sé Por qué no comprendo Porque Acá abajo te dice Como que O sea Le voy a enseñar los poderes Los Los movimientos En la parte de la esquina Como ustedes pueden ver Donde dice Eh Técnica O sea La forma Tempestuosa Activa eso Rompe Rompedor De calma Activa eso Y luego Activa el rayo Adamante O sea Lo he hecho Y Parece que está Abudeado Sabrá Dios Nada Pero Yo voy a continuar Mi Que es lo que es que hacer aquí Casal Pagan Pangar Pangar Lomo Ártico Bueno El Helio Y el Carabac Verdugo Parece que son Bueno Esa es la misión principal Entonces vamos a la misión principal No Este es Rastreo El El Paragán Es Este Que es como Un Monstruo Nuevo Por decirlo así O sea Para mí Es nuevo Obviamente Este año Lleva Este Juego Lleva Un Año Pero Todo lo que hay aquí Para mí Es Nuevo Dejame verla aquí Para ver si puedo subir Un momento Dejame verla ¿Dónde está? No puedo subir Nada Ok May you find In this Let's Me voy a montar Una espada Una espada O sea No sé si me voy a montarme En realidad Nada Me voy a montar La La Golpeadores Reclutas O sea La decisión Con esos primeros Guantes Que vean Puño Canalizador La fuerza Intensa Dejame verla Una fuerza Devastada Quiere Que entiendes Cómo El mejor Provecho De su Un ataque Say Sayo Damante Primero Primero Activa Tu ataque Y Romp El de Karma Y luego De esta Para Para Esto no explica Nada En realidad Te da Un conjunto Uno tras De otro Pero No O sea Te dice Ah los tres ataques Pero Tú los haces Y yo no sé Yo lo he hecho No me sale nada Entonces me encojona Me molesta Pero nada Voy a seguir haciendo Bienvención Y luego la hago Porque ya he hecho Como Me fui hasta Solitario Para que Los motores No lo mataran Tan rápido Pero Wow Déjame equiparme Porque últimamente Me estoy poniendo Esta arma Porque me gusta Me gusta El arma Y Vamos a ponerle Un camuflaje Porque se ve rarita Y así Transmutar Ahí Se ve De cangre Ahí Si se ve De cangre Vamos Ah Están esperando Ay No No Que no Que no se locionen Los Ay Dios Las células Se me olvidan Bueno No importa Mano Vamos Dale para Dante Bueno Me gusta Lo que tiene En la espalda Esa Hola Bicharraco No Me tocará Pelear Sin Sin la Madre Porque no Puedo poner Las células En pelea O sea En una Pelea Aquí Tenemos A Godzilla Que da Duro Godzilla Ah Que hay Dos Con One TLT Y Hay Dos Con Pístola Que somos Yo Y el Compañero Que da Duro Que nada Vaya Duro Que está Grandecito Te da Miedo Como Están Ellos Ahí Peleando A un Nivel Lo dejamos Ahí A lo Que nosotros Llevamos De Vida Ahora 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 Que Que está Grande Con Cojones De gracia Humuedad De de alegría Ahora eso, con la cola que está Ahora eso, con la cola Estamos quitando un alto daño No como de ver eso Porque las armas mías no están bien No están optimizadas No están No tienen onda ahí todavía Pero Ahí le quitamos Cimiento Y cada bala quita 98 80 Le vamos a decir que le estamos quitando Estas 12 balas En una X cantidad Bastante honorable Ya nos tumbaron Nos volvemos a parar Dale Estamos girando ahí A tonpe bien Que ni siquiera se escapó ¿Verdad? Si no me equivoco No se escapó Eso fue como que Muy rápido mano Cinco minutos Yo creo que es una de las Una de las primeras partidas Que la terminamos Así A la primera Y me mataron dos veces de hecho Yo quisiera coger Déjame ver Déjame ver ¿Cómo se llama eso? El Eclipse El Prisma Eclipse Yo creo que el Prisma Eclipse Porque Está Está El Prisma Eclipse En realidad Para esta alma Mis tres almas favoritas Son las espadas La pica O la lanza Como le quieran llamar Los guantes Ahora Y La alma O sea Serían cuatro Pues en realidad No me gusta el hacha No me gusta O sea Son como cinco Del lado O sea Ya no es diferente A ver Son Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete O sea También el mertillo Me gusta Pero Una Dos Tres O sea Me gustan las cinco Al no es Y cinco Porque El martillo Lo uso bastante También Y es bastante bueno O sea No me quejo Del martillo De martillo No me quejo Y eso Vamos rápido A otra partida Eh Nuestro es Patrulla Vámonos Aquí A este Vamos a ver Si hay gente Que le meta Y por qué Me sale Como que Mi 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 Tengo Nada más Con estos Tres Tengo Yo creo Que Esta Voy O algo Así Déjame Modificar Esto Aumenta La velocidad De Ataque Al tener Salud Baja No lo voy a poner Eso Porque siempre Tengo Salud A media Aumenta El tiempo Que No lo voy a poner Aguante Yo necesito Aguante Y nos Fuimos Nos Fuimos Y nos Fuimos Bueno Les voy a dar Un poquito O sea Unos par De consejos Para las personas Que estén Comenzando Enfóquense En las Misiones Principales No se Enfoquen Misiones Secundarias Yo en realidad Me gusta Abarcar Un poquito De todo Pero en realidad Haga mi caso En verdad Enfóquense En eso En En las Misiones Principales Eso es lo que Va a hacer Ayudar A subir Más De Cogerme esto De nivel Tener más Trajes Buscar lo que Le gusta Lo que Le interesa Este no es El típico Juego Que tú Comienzas A hacer Misiones Secundarias Y vas a Ganar No Aquí no Aquí esto Es muy Diferente Estos clases Bajitos Pues Lo mejor Sería Que Hagan Par De Misiones Diarias Diarias Principales Lleguen Lo bastante Lejos Y luego Cuando Ustedes Vean Su Dificultad Que es Un poquito La dificultad Un poquito Incomoda Y eso Ahí Digo Vayan Y Farmeen En realidad Van a Necesitar Farmear Para Que Para Que Vayan Lograr Lo Tener Lo Que quieran Entonces Así Es Chévere Obtener El Traje Que Quiero Por Lo Menos Como Yo Este Traje Lo Tuve Yo Pero No Significa Que Lo Tuve Desde El Principio Sino Por Eso Les Digo Primero Hagan Pues No Sé Sus Misiones O sea Misiones Eh Eh Principales Y Luego Se Enfocan Las Misiones Secundarias Etc Hagan Ahí El Mostrito Así Que De Echo Me Llegó Una Persona Una Persona Que Tenia Acá Que Tenia Que Era Bastante Bueno Aparecer Pero Se Fue Por Ahí A Recolectar Flores Y Nunca Nos Ayudo El Manganzón Ese Ahí si me da bastante daño como me dio no me voy a bajar esta madre oye esta madre mentira vieron como me dio eso a mi me dio directamente a mi me dio 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 ese es cuando yo disparo el especial no sé si me convence esto aquí, o sea, está, o sea, tiene más nivel, pero... déjame ver, estoy viendo acá y... déjame ver a mi chiquela acá y... déjame ver a mi chiquela acá recuerde, no armor es proof contra los estúpidos y... ¿qué hay? y... ¿qué haces? y... ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? a mí me gusta ver esas cosas disculpas, en realidad es que me gusta como que... es como una emoción de que hice algo nuevo déjame ver aquí que de hoy como que... así que siguen siendo las mismas entonces dame ver aquí para ver si puedo subir más mi esto aquí algo que es verdad que me falta crear esta... esta armadura o sea... vamos a subirse a la tenis por entre tanto a nivel 5 una mala tal vez la sube a nivel 5 no pese a los simp importantes no pese a más dame ganas de ganas no pese a demasiadas oportunidades vamos a... buscar el... Vamos a matar otra vez el Pagan ese, vamos a hacer la misión principal, después me enfoco en hacer eso, esta nivel 12, el Pagan era nivel hielo, que diga nivel hielo, elemento hielo, hielo, ok, mmm, pangar, pangar, bueno, vamos a ver que, para la gente que quiere, mira, en realidad ustedes están viendo que esto aquí está bien aburrido, pero cuando comienzas a pelear con los monstruos, en verdad es bastante épico, que tú le quitas la cantidad de daño, que si tú no lo puedes matar, te causa como que, ah, esa sensación de que, ¿por qué no le puedo hacer daño? Y de momento como que quiere, o sea, te amarra, el juego te amarra porque tú necesitas ser más fuerte en realidad, eso como que gusta en realidad para la gente que los amantes de, por lo menos, Final Fantasy, juegos como esos, pues, este es un juego parecido, o sea, mira, esto se agugio, mira donde hay parecido, una bebita por favor ahí, vamos a ver, déjame seguir explorando esto aquí, en solitario, en grupo, y si yo quiero saber, ¿En qué estoy yo estaría? Si yo sublidero ahí, yo no sé algo, no importa, vamos a darle en su madre, a estos monstruos, me gusta el background, bastante original, el poder de mi alma, exacto, sube, pues, que supone que suba, ahorita salía a 200 y algo, y yo estaba en, entre 80, yo no he cambiado la, no he cambiado nada de mi armadura, y ahora, y ahora soy mayor, tu frasco de decoración, me hace que desgracia parece a Goku, y yo, me gusta, me gusta, vámonos, bueno, el monstruo suponamente que está medio, o sea, con este equipo no, que no es tan bueno, está el monstruo, difícil, no está en extremo, porque, o sea, ese es difícil, normal, difícil, y extremo, pero que, como quiera, yo le he ganado al monstruo extremo, muchas veces dice extremo, y no lo descargamos todito mucho más rápido, porque tenemos mucha experiencia, muchos de los que vienen acá, ya no tengo tanta experiencia, pero, por lo menos, fue bastante bien, entonces, eso le ayuda al grupo, escuchan el monstruo, ahora, ahí vamos, que te escuchamos, que estás aquí, ¿dónde está? que al escuchar, gatito, gatito lindo, parece que está por aquí el monstruo, míralo ahí, sean inteligentes mi gente, cuando tengan armas de este calibre, mantenga su distancia, no necesita de que estar tan cerca, para hacerle daño, como el que no me tocó, mira la golpe ahí, degenerada, una, dos, se me fue una, una, tengo una, dos, tres, cuatro, mira todo el daño que hago, ahí, ese golazo, siempre me sorprende, este monstruo se mueve mucho, o sea, esta arma no es muy buena con los monstruos que se mueven mucho, pero, siempre con una distancia, nada. Ahora, mira eso que lo hemos matado más rápido de la cuenta ¿cuántos minutos tardamos aquí con este monstruo? sé 3 con 24 3 minutos con 24 hasta yo me sorprendo 3 minutos con 24 y eso que yo no hice tanto daño o sea como le hacía tengo que modificar el prisma a esto no sé usarlo nada sé que es que no sé que es lo que tengo que cambiar algo le tengo que cambiar ahí porque yo vi lo vi en un video si no le miento lo vi en un video o sea yo siempre chequeo en youtube que es bueno que no es bueno siempre es bueno pues buscar referencias y que mejor que youtube vamos a poner la otra la otra no sé de qué era este este bicho rato va a darnos mucho dolor de cabeza este no va a dar mucho dolor de cabeza a los sellos vamos a ver si que podemos modificar del arma obviamente las células que tengo me imagino que tampoco ayudan mucho no 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 ¡Gracias! Yo le voy a dejar eso, si Yo subo de todo eso para poder jugar Pero así ya se vio algo bastante daño, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a chequear la célula, un momento Otorga una probabilidad de causar el doble de daño Vamos a poner eso, eso es mucho mejor Y acá tenemos objeto creado Aumenta el daño con... El aguante esto Es bastante bueno, eh Aumenta el doble de daño... 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 a mi me gusta esta animación, siempre que ahí sale una persona nueva, los dos venían de un estilo diferente, cada gente con su creatividad, con lo poco que tienen, porque y eso lo pueden hacer igual que otra cosa, deberían ser un poquito más ingeniosos a la hora de la vestimenta, poder que una vestimenta pudiera ponerle ciertos rasgos de elemento, aunque el elemento no se pasara, pero sería muy bueno que una armadura de hielo, en vez que parecesse de hielo, parezca de piedra, entonces como que el elemento, estaría muy bueno. Me pregunto siempre, ¿qué será ese 9 que sale ahí? ¿Y dónde está el monstruo? ¿Dónde está el monstruo? Pero no acabamos de venir de allá. Oh, esa llave está Yo, cana tan manga de hecho ahora Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. el problema no es verlo cuando se pone asi, el problema es en que posicion el esta y ya me mato como me mato y ya 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 me mato ahora si me mato y no me puedo parar que desgraciado y ya me mato 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 y ya mato y ya me mato y ya me mato y ya me mato y ya 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 mato a la tío estoy meditando y esto es lo free este frío como el frío que tú sabes con el gorri el típico gorrillo de los monjes este es el este espacio free 50 estas cartas de yugio los pantalones en verdad el gráfico a partir de aquí me imagino pero como no tengo los primeros que te van dando en el de arriba de dan este gratis o sea tan primero los guantes a lo de las manos luego te dan lo de la cintura para la ropa de vez pero andando poco a poco sabe quién es necesario comprar el pase sí porque lo que en realidad te dan son potencialidad esta armadura y eso son transmutaciones que hay mejores y ustedes pueden transmutarlo con cualquier otra cosa gratis o sea que sea free este es lo único que es como que es del pase o sea eso es lo más diferente de todo eso está bien pero esto es lo único que diferencia en el pase esto si no es lo mismo pero antes que éste tiene la cara como que a pintar y los ojos blancos y el cuerpo pintado y la armadura no está nada mal pero a coger por nada acá vamos a jugar la última partidita cuál era la que estábamos jugando ni me acuerdo era esto era el mosquito este el dengue esto que vamos a usar un marrón pero vamos a decir marrón yo lo puedo vamos llega antes que lo tienen si lo podemos modificar porque es de electricidad si no me equivoco vamos a ver electricidad y no tenemos no tenemos i would speak with you la pica no tengo una pica de electricidad no tenemos pica de electricidad como si pueden mejorar esa pica que tenemos a mí y faltaría orbes neutrales vamos con la típica espada mía llevo tiempo que no uso las espadas entonces de electricidad de verdad orbes que no soy muy buena ya lo hizo pero con eléctrico aquí va el sol, el que me habla y no tenemos espadas de electricidad nos tiramos esta ya, me equipamos este ya, que se joda vamonos aquí, vamos con así y la transmutamos, la vamos a transmutir diga transmutir, a transmutar ¿que? es un momento en talla azul pero es que esté llegando algo aquí nos fuimos con la espada de aunque creo que no podemos ir vamos y no con 180 180 180 con 240 un brinquecito aquí no activamos tenemos esto aquí y esto restaura vamos a ponerle esto porque pasamos escribiendo mucho y puedo llamar tiempo de transmutar la esta me gusta más la de eso que calidad de arma como no 260 de poder pero no importa vamos a ver que voy a sacar a o ese o ese más o ese más bueno con este mosquito aquí un carajo saca eso pero no era eso vamos para adelante y contando Mizumai Mizumai Luchi el queso Eduardo Campo el monstruo está por allá y me caigo en serio el monstruo está dando problemas el monstruo está dando problemas el monstruo está dando problemas pero no hay. el monstruo está llevándonos Ahí La esquive Uno, dos Tres Eso no la puede esquivar pero Eso la esquive ni seca como Uno, dos Tres Brincamos Uno, dos, tres Uno, dos Tres Uno, dos Tres Es que yo no se que diablo es lo que me hace seque desgraciado Que me quita mucha vida asi de cantazo Y se desaparecio No se que aparece Si Tres 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 Que lo acabamos al momento, que es rápido. Ya, 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 muchacho que ya se acabó. Ya, ya, ya. Y ese se lo dije, viste. Y estaba negativo con la madre esa, pero. Pues bueno, mi gente, yo creo que hasta aquí vais a este video. Esto es para que vean cómo voy subiendo de nivel. Cómo voy jugando. Eso, para que ustedes ve más o menos. Bueno, yo en verdad, pues, pues suavecito. Porque no es lo mismo hablarle a un público de verdadero. Que a un público que no le interesa lo que tú haces. Pero estoy aquí todavía. Echando y tratando. De hecho, por un momento. Por aquí estás del dar. Nada, nada. Se me cuidan mi gente. Y nada. Uy, que bufiadito. Me gusta ese estilo. Ah, bueno, pero si ese. Yo tengo eso. A ver si. Si me puedo poner esa perchera. Ahí. No, ahí. ¿Dónde está mi perchera? ¿De verdad? Y. Y la pintamos. No, vamos a pintar. Nada, nada, nada. Es el. Yo. Él tiene un color muy bonito que el mío. Pero. No, hasta aquí mi gente. Hasta aquí el video de hoy. se me cuida adiós y bomba ya suscríbase aquí for watching